El amor llega así, de esta manera No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna de entestín El destino de entes ha parado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo Vamos la y yo, vamos la y yo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos la y yo, vamos la y yo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos la y yo, vamos la y yo Porque mi vida yo la prefiero vivir así